No lo hemos visto. Lo tengo. Este es. Bueno, ya está. Vamos a ver. Mira que te he tocado. Si no, no. Aceptar. Seleccionar perfil. Este. Aceptar. Subtítulos. Activado. ¿Está todo? No acompaña. Yo juraría que lo había conectado todo, pero bueno. Ay, se me ha olvidado poner. Se oye o no se oye. No soy un mojón. A ver. Que no soy un mojón. Lo primero. Bot. Vale. Ya está. Suscríbete. Uy, soy súper bajo, tío. Porque si está bajo. A ver. Cosas de directo, gente. Lo mejor no se oye, tío. Sensei CT. Yo he picado con 3 a 4 juegos. Hay unos cuantos más. DVR de estos. A ver. Si se oye. A ver si se oye. A ver si se oye. De modo mixto. Que odio. No oigo, no oigo. No. Agustos de movimiento. Agustos de movimiento. Agustos de movimiento. Agustos de movimiento. Colmando activado. Esto se complica más de lo que pensaba Se me mueve, se me mueve Lo he configurado antes de empezar Me he dado cuenta del sonido Madre que lo parió Creo que estoy sentado Derecha, arco izquierda, activado inglés, español, regresar Ajuste de movimiento Rotación, fuera, rotación continua, velocidad normal Viñeta, fuera Pero no entiendo ¿Por qué no se oye? Me cago en la puta No sé por qué no se oye Conseguido Joder, ahora Vale Vamos a reiniciar Creo que lo tengo Regresar al menú Sensei CT Estoy contento porque arregle el PC hoy Si te había estropeado que Sensei Oye, Sensei, el juego este que me has dicho que vale un euro el booklet, ¿qué tal está, tío? No lo he cogido, ¿eh? Bueno, vamos a empezar a... Hay que reiniciar toda la madre que me trajo Bueno, se oye ¿Oís, no? Aparte de mi dulce y atercio pelada Sensei CT Es una aventura Pero será cortita, lo imagino Tío, qué coñazo de que empiece ahí arriba, tío Sensei CT De esas que te gustan basada en relatos reales Pues ya la pillaré Por un euro Tengo 200 millones de juegos, pero uno más Sensei CT 3-4H dura si no recuerdo mal La verdad que me ha parido Ojalá, tío, no entiendo por qué mejores lo dejan ¿El del? ¿El del? Desactivado Sensei CT Elderborn Elderborn Ah, vale Voy a seguir con eso Desactivado Vale, regresar Tiene un tema que no lo guarda Sensei CT Lo jugaste hace poco, creo Elderborn, ¿sí? ¿Es uno que va con un hacha? No No, es que no sé Me estoy jugando con otro Madre mía Sensei CT Una especie de Doom Una especie de Doom Pero a melee, sí Lo tengo que acabar Cuando yo lo probé Estaba en inglés Pero a melee Sí Estaba en inglés cuando yo lo probé Y tengo que jugar una hora solo Bueno, vamos a dejarlo aquí Sí, oye Oíse lo que dice el tío Aunque no he puesto dos He puesto dos Subtítulos Sensei CT Sí Vale, perfecto Ya está Esto es una dimensión de pocket Lo que haces aquí No tiene ningún impacto En el mundo afuera No te paniques Puedes dejar cuando quieras Pero apreciaría un momento De tu tiempo No, lo he dicho No, lo he dicho Probé un horito Lo tengo que tenerlas pendientes Porque me gustó Por eso me lo juegué en inglés Y sé que están castellanada Este es de magia Como podéis imaginar Tiene buena pinta De huir Sensei CT Tenía buena pinta Y creo que va a ser De lo último que pille Gracias por el follow Bueno, esto hay que hacer gestos Así y... ¡Ja, ja, ja! Mira, qué problemas pajar Tenemos aquí Punto de vida es la cabeza Lo cual podemos acabar luego Con tortícolis Puedes ajustar Puedes ajustar el punto automático En las opciones generales Vale, vas a andar Me cago sin chicha ¿Ve? Ahora Esto como se me escape el mando A tomar por culo Monito Bueno, te da Me quedo enviado Vamos a ir Teleporta a la próxima plataforma Cuando estés listo También puedes teleportar A cualquier superficie flat Que puedas ver Y no te vas malo Usa tus pies, también Lo que no te voy a comer Te lo puse de transporter Aquí no hay otros cojones Porque no hay terreno Pero... ¿Qué olvida? en una posición elevada jaja que guapo Brian Kiros Hola Mariachi buenas noches repite el gesto voy a acabar jodiendo algo ostras el capitán américa despía tres proyectiles que guapo jaja con el pari ahhh jaja 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 no me sale jaja 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 ahhh ¿Cuáles juegos se vienen esta noche de VR? Pues... ¿Cuántos son los que desbloquean? En teoría depende un poco de lo que... Este, Intef, que es de un tío con arco. Si nos da tiempo depende de lo que nos liemos de un superhéroe. Que eso igual le echamos la pela. No tengo ni idea de qué hacer, tío. Brian Kiros, ¿y cómo se llama este? The Wizard, es este. Ahí lo he pareado. Ahora comienzo. Amigo, lo había dicho antes, tú. Sensei CT, lanza el escudo. No, el escudo no, hay que lanzar la bola. Ahora. Voy a lanzar la bola. Ahora, vamos a salir de estos goblinos y vamos a seguir. ¿Bloqueados estas que se melee? Joder, bicho. Cojones. Paga como quiera esto, eh. Los cebos con los rós Scandinavian�... Es que tampoco he puesto mucho brazo, porque si no... Vamos a practicar un poco... Me van a matar. Siempre quise hacer esto, jaja. Sin problemas. Los combates al rango de 30% se cortan con cada deportación sucesiva. Me gusta la cámara que no puede girar, tío. Hay que apretar para que gire. Arco agélico. Creo que lo vas a encontrar bastante útil. Repito el proceso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Esto qué es? Me voy a ir a la izquierda y toma... El aire, como sabéis, no es el material más flexible. Una linda flecha sería la hostia. Hay que coger para atrás. ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Esto es como Legolas, tú. Un gusto poder coincidir en tiempos y poder ver tu directo. Saludos desde México. Gracias y bienvenido. Proceder. Esto sirve también para... De hecho, nos podemos de transportar, ¿no? También. Pasa ya. 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 El Half-Life Alyx es solamente de PlayStation VR o está disponible para otras plataformas VR. El Half-Life solo VR. Pero ese... Es muy tocho. Me mola, ¿eh? Ojo. Pero ese lo jugaremos con él cuando tengamos ordenador nuevo. ¿Coco? Se me ha ido. ¿Qué? No me he ido. ¿Y ahora dónde? Tengo que pasar. Tengo que pasar. Elけど me está roto. Me ha tenido bonito y has rotado para abrir la puerta. ¿Qué? Ah, ¿no es? ¡Nino! ¡En serio! ¡No lo están! ¡Nino! Joder, no tengo espacio, tío, para mirarlo, macho Me pego a... Ahora Me pincharé Oh, un libro Toca el grifo de la lanja Este es, ah, bueno, no lo veis claro, The Wizard Qué caro lo hace, macho, con estos putos juegos Brian Kiros ¿Y el ordenador para cuando? Jaja Cuando haya... Piezas, que no las hay ¿Esto qué es? Coloca el grifo, eh, ¿qué grifo? Toma la figurita, qué figurita Hay una figurita aquí Bueno, por lo menos a roto el jarrón Jaja Qué figurita hay que usar, tío ¿Qué coño es esto? Restablecer mejoras Una segunda mejora de potencia de hechizos Toma la figurita, qué figurita Espera, yo voy a pasar ya, tío Qué figurita, tío Espera, yo voy a pasar ya, tío Pues nada, hasta aquí el directo de hoy Jaja Se me ha caído Qué batido, amigo Joder, qué bien, qué cómodo Hay otro aquí fuera Hombre, las pistas no están mal No, no tengo magia A ver, el chiringuito tiene que haber montado el colaga, ¿no? Brian Quiroz ¿Cómo te sientes, mariachi? Estás mareado No, no, no Son cómodas las VR Si son cómodas Yo no me mareo Tengo esa suerte Ah, cojones, ahora Tengo esa suerte, tío Que no me mareo Lo reconozco Le quito todo lo que puedo, eh Antimareo Mi colección de FATE Cards Tengo la oportunidad de revisar tus battles en makeshift alternate universes Tengo algunas detalles que son diferentes de la historia que sabes Tengo realmente no afecta nuestra timestream Pero lo que tienes y aprende ahí Tengo conmigo Si quieres jugar con FATE Cards Choose a región Then las cartas que quieras usar And then the stage you'd like to revisit Some cards are mutually exclusive And therefore can't be used at the same time No entiendo Now take the segment with gems on it It will take you to the time and place of battle Place it in the slot closer to you Ruinas Vivo en un pequeño pueblo construido en las fronteras de unas antiguas ruinas Los maestros serreros que aquí viven crean poderosas armas encantadas usando la magia elemental que fue de la grieta No afectan a los jefes Incompatible con cartas que decrementan los puntos Los enemigos afectan Tiene, vamos a empezar con esto, ¿no? Es una pelea de la rotación, tío Brian Kiros Como son los controles Los puedes enseñar Es que estás dándonos la espalda Es broma, jaja Qué cabrón Si no me he girado Qué cabrón ¿Y ahora qué? ¿Y cómo empiezo? Coloca el grifo de nivel en la ranula Tinaco Vale, el tiempo, tío ¿En qué ranula? Joder, puta Ah, joder, aquí Tinaco Cuesta empezar, ¿eh? Pero bueno y esto, jaja Esto es lo último, el rayo suba ¿Qué es lo que hace este río especial? Estas rígues Estas abiertas Llegan a estas dimensiones Estas abiertas Y permiten La energía magica Las son las que se aceleran ¿Estas abiertas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Qué? ¿Cuándo empiezo a repartir? La pena es que para rotar hay que apretar la palanca. No vale con giras solo la palanca, lo cual no entiendo. No, 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 no. No, 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 no. Vaya Vaya que no usan esas marcas Brian Kiros Harry Potter me laque Jaja Mordor Set ¿Qué juego es? The Wizard Hoy vamos a ver todos The Wizard Brian Kiros Hola Arroba Mordor Set Buenas noches Brian Kiros Creo que se llama The Wizard Joder Mordor Mordor Set De un bolazo nos cargamos tú Si no Uy que se me ha caído Jaja Tama cojones Que guapo tío La pena la rotación tío Es un poco coñazo estar ahí apretando Pues tampoco Que raro, ¿no? Mira, voy a sacar un moco ahí de nariz No, hace que el escudo va ¿Y el arco? Coño, el arco se va Pues tendrá que funcionar también el escudo, ¿no? Me imagino Algo lo hacemos Algo lo hacemos Mordor, ¿te han llegado las HP, o no? Mordor, ¿te han llegado las HP, o no? Y no veo otro camino abajo de aquí Bueno, esto es inconveniente Mordor Set Ni están ni se esperan Emoticón o cara triste Joder, qué putada ¿Dónde podemos ir? Una cadena Aquí Alguien ha echado la pela Oye, ni puta idea me han de oír Ahora hay que romper la cadena Para que esa campana caiga Es una pista, tío ¿Qué opináis? Aquí no hay nada ¡Hostia! Se que ha tardado en caer ¿Estás bien? No te acercas No te acercas No te acercas No te acercas Pesta, joder, pesta ¿Qué mal quieres? Suscríbete a HTTP siglo 2.3uves.twitch.tv.mariach Y apoya al canal con tu prime No entiendo, pero bueno Quiero entender que soy mago Y soy capaz de hacer esto Cojones Pero ya no puedo Que poco me gusta La de transportación, tío Anda mira Mordor set Pues ya he podido probar la décima bien Y la verdad que me ha sorprendido Tardo más en encender la tele Que la consola XD ¿Sí? Mordor set 37 juegos me han entrado en los 800 gigabytes Tres, bueno, está mal Fiscalización temporal O te dará puntos si tus pebes están llenos, ¿vale? Tres times de A a V y D Como pepino al culo ¿Y esto qué? Aquí hay que romper todo por lo que veo Pues ya no Little Mal Bajo 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 A ver si esto, si suelte ese botón, se pierde. ¿Esto qué es? ¡Qué chormadura! Tres times de A o B y D. En la categoría de Teach tienes puesteo y luego a ese origen. ¿En la categoría de Twitch? Si no había nada, creo. Bueno, luego lo quito. Tres times de A o B y D. En Twitch sí. Pues yo pensaba que no había puesto nada. Bueno. No. 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 ¿Por qué se me ha activado el escudo? Mira, se me ha activado el escudo Vamos a ponerlo de puto milagro El arco está muy bien pero cuesta un huevo Tengo que sacar la flecha, el arco Última, repito, hace pava Buenas noches, welcome ¿Y esto cómo lo alentaremos con el arco? Tres times de A, V y D Tú eres arquero Juegas con ventaja Sí, eso bien ¿Sabes cuál es el problema de jugar esto con un arco? Que luego me voy a tirar con el arco Y no doy una, tío Se nota mogollón Aquí, claro, la postura no es igual ni por el forro Aquí haces lo que puedes Tres times de A, V y D Son inmersivos estos juegos La pena, la pena de estos juegos Es que no... Que para verlos no son guays Vale, yo creo que no son guays O sea, no son guays Está mucho más guay, no tiene que ver A lo que... No tiene que ver jugarlo que verlo Depende de si muevo mucho la cabeza Muevo poco Bueno, ahí saciamos esta zona Y cambiamos de... Tres times de A, V y D Me lo imagino Es diferente estar dentro o fuera Mordor Set Sí La VR hay que vivirla Es una puta pasada, eh O sea, ya vais a ver A ver si... A ver si acabamos este mapa Y cambiamos y ya vais a ver los juegos Y ya vais a ver los juegos Eso que... Es... Tres times de A, V y D Me has convencido Mordor Set Regálame una vía A Mordor Set Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ops, that's got their attention P*** Oye, tengo pa' No me jodas Oye, p***la El arco se... Se jode Y p***la ha funcionado Joder, ahora sale No ha funcionado, tío Vaya... No ha funcionado, tío P***la Mierda Bueno Y parece que nuestro camino finalmente está claro. ¡Bien hecho, mi joven aprentista! ¡Bien hecho, mi joven aprentista! ¡Suscríbete al canal! ¿Por aquí? ¡Qué puerta más grande es la hostia! Por aquí se han ido saliendo, ¿no? Será por aquí, sí. ¿Por aquí? 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 Creo que ese gran crystal fue como responsable por que Feinwood apareció sin vida. Puedo escuchar que la vida regresa al normal. ¿Por aquí se puede escuchar a la Provasión importantes? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Un pago global... Vamos a vender un nuevo hechizo, ¿no? ¿Qué pasa? La vida detrás de ti, te volverá al Sanctum. Aquí hay que... Joder... ¡Coño! Vasco de Raider ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué puta pasada! ¡Ja, ja, ja! ¡Mola! ¡Hala, al Sanctuario! ¡Bueno, bueno! ¡Literal! Tengo un hermoso para ti. Ven aquí. Este es mi libro. Cuando lo paso a ti, te mostrará tu progrés en el estudiante de magia, y los hermosos que aprendrás en el futuro. El glyf te llevará a la dimensión del pocket que ya sabes, y donde puedes practicar. ... 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